Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor Alberto, este tema de la extradición de Hugo el Pollo Carvajal es toda una novela, y lo peor, una novela que no termina. ¿Cuándo habrá capítulo final por fin y veremos al Pollo Carvajal pagando por sus crímenes? Sí, Demar, hay dos hechos que quisiera resaltar y son la captura de Hugo Carvajal y la captura de Saab. Son dos elementos fundamentales y dos oportunidades únicas, diría yo, porque estos dos personajes han sido figuras centrales de todo lo que ha sucedido en Venezuela con relación a muchos factores relacionados con el régimen venezolano. Pero quiero hacer una aclaración. Tanto el caso de Saab como el caso de Carvajal son importantes para Colombia fundamentalmente, no tanto para ver si se cae el régimen venezolano o si con ellos se puede tumbar a Maduro o en qué papel quedará Maduro. Ese es otro tema y no sabemos realmente qué pueda pasar con Maduro. Pero la realidad es que para Colombia es fundamental porque la información que estas personas tienen con relación a aspectos fundamentales del país es crucial. Por eso yo creo que los Estados Unidos parte de la información en el momento que los tengan bajo su control tiene que ser lo que ha sucedido en Colombia con respecto al narcotráfico, con respecto a muchos políticos colombianos, con respecto al tráfico de armas, etcétera, etcétera. Yendo al caso del llamado Foyo Carvajal, Hugo Carvajal oficial del ejército venezolano, un breve resumen para saber de quién estamos hablando. Él fue alumno en la escuela militar de Hugo Chávez y formó parte de la inteligencia venezolana a partir del año 2000 cuando Chávez acaba de llegar al poder. Se nos olvida que Chávez fue elegido en el año 98. A partir de ese momento escaló dentro de la estructura de inteligencia y fue un factor fundamental a partir del año 2002 en que si ustedes acordarán, pues fue cuando se presentó lo que llamaron el golpe y estuvo prácticamente a punto de salir Chávez del poder. Y Carvajal es el que después de eso hace todo el papel de investigación y de limpieza dentro de la Fuerza Armada venezolana y dentro del sector petrolero venezolano cuando hubo paro petrolero. O sea que se convirtió en la mano derecha de represión del régimen y es así como en el 2004 lo ascienden a director general de inteligencia y se convierte en la mano derecha del régimen de Chávez durante todo ese periodo. Y posteriormente en el 2013 cuando muere Chávez y cuando llega Maduro al poder pues se convierte en la mano derecha de Maduro para a través de la represión y todo lo que la inteligencia hace pues poder fortalecer el régimen de Maduro. Es así como Carvajal se sigue durante los años iniciales del régimen de Maduro convertido en una persona fundamental y con un poder muy grande a través de la inteligencia y los actos que realizaba. Pero ya en el año 2008 Estados Unidos había colocado a Carvajal en la lista negra como miembro del narcotráfico del cartel de los soles y además como parte fundamental dentro del tráfico de armas que tenía que ver básicamente con el tráfico de armas hacia Colombia. Entonces ya estaba en el año 2008 en la lista negra de los Estados Unidos pero además también formaba parte o estaba referenciado en los famosos computadores de Raúl Reyes como una de las figuras fundamentales dentro del apoyo para el tráfico de armas y todo lo que tenía que ver con el narcotráfico relacionado con las FARC. De esta manera él permanece en el gobierno con el poder que da la información que tiene alguien que ha pasado por la inteligencia. Esas personas se vuelven intocables porque le conocen a todo el mundo absolutamente todo. Y de esta forma en el año 2014 hubo un incidente que ustedes recordarán y es que en Aruba donde lo habían teóricamente lo habían nombrado cónsul de Venezuela en Aruba. Lo cual también tiene mucha explicación por qué en Aruba una persona que había tenido ese nivel de la noche a la mañana lo nombran cónsul en Aruba porque a través de Aruba era un punto de tráfico y de movimiento de narcotráfico, de movimiento de armas y lo nombran de la noche a la mañana cónsul. Y en ese momento luego tratan de capturar los Estados Unidos con una orden para transferirlo a los Estados Unidos y ellos se defienden, como se están defendiendo ahorita con Saab, con el hecho de que él tenía un pasaporte diplomático que lo acreditaba como cónsul en Aruba, lo cual todavía no había aceptado, ha sido aceptado por el gobierno holandés. O sea, que él tenía el pasaporte pero no había sido aceptado como cónsul, por lo tanto no tenía funciones diplomáticas en Aruba. A pesar de eso, pues se la juegan todas y finalmente el señor puede volver a Venezuela, donde da el paso hacia la política y en el año 2015, finales del 2015, se presenta a la Asamblea Nacional, manejada por Diosdado Cabello, como representante del Estado de Monagas, el cual era oriundo, y empieza a actuar desde la Asamblea. Esto a partir de 2015 hasta el 2019, cuando aparece el señor Guaidó y ya había, o se decía que había unos enfrentamientos muy fuertes entre los Dado Cabello y el señor, y el pollo, y finalmente el pollo abandona el país vía República Dominicana y llega a España, donde lo reciben. Y aquí empieza el capítulo español. El tipo entonces da el brinco del régimen chavista, se pasa al lado de Guaidó, mediante una carta de apoyo, y llega a España. Llega a España en el año 2019. Y allá lo reciben, obviamente, cuando llega a España sabiendo quién era, y lo reciben las autoridades españolas. No se nos olvide, en el año 2019, y ya está en el poder el régimen del señor Sánchez, y Podemos tenía, lo que no tiene hoy en día ya, pero tenía un poder muy grande, era el socio del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, en el poder en Venezuela, perdón, en España. Entonces lo reciben sabiendo quién era, lo aceptan e ingresa a España. En ese momento, el ingreso en España es cuando se dice que él había presentado una solicitud de asilo, solicitud de asilo que quedó, al parecer, quedó sin ningún tipo de respuesta expresa, en el cual se hubiera dicho, se acepta el asilo, la solicitud de asilo, o se rechaza. Hay que aclarar que esas solicitudes de asilo tienen unos presupuestos muy concretos, y es que las personas pueden pedir asilo, si se presentan ciertos factores o ciertos hechos que lo soporten, como son, por ejemplo, peligro de vida, atentado contra sus derechos humanos, persecución política, que en ninguno de estos casos se presentaba frente a los Estados Unidos. Sin embargo, el señor ingresa, y inicialmente la Audiencia Española, y es importante también aclarar qué es la Audiencia Española. La Audiencia Española es una organización de nivel de la Corte Suprema de España, pero que tiene una competencia muy claramente delimitada para todos aquellos hechos de grave peligro y riesgo, como puede ser el terrorismo internacional, que puedan poner en peligro la seguridad del reino, etc., etc. O sea, que ellos actúan con ese nivel, sin ser de la rama jurisdiccional, pero actúan, esa competencia se les da para que ellos puedan actuar directamente cuando se presenten este tipo de casos. Entonces, inicialmente la Audiencia, obviamente, dentro del clima que existía con Podemos, con unos vínculos conocidos por todos, con el gobierno español, con el gobierno venezolano, perdón. Es más, Podemos nace como nuevo partido, apoyado financieramente por Hugo Chávez. Esta fue una de las jugadas que Hugo Chávez hizo a nivel internacional, apoyando un partido como Podemos. Pero, de otra parte, también estaba muy vinculado el Partido Socialista Obrero Español, porque no se nos debe olvidar que el señor Rodríguez Zapatero, el jefe de gobierno de España, pues tuvo, ha tenido un vínculo muy cercano, muy directo con el régimen de Maduro, con el régimen de Chávez, y siempre participó como ayuda internacional. O sea, que había dos partidos políticos muy vinculados a España, a Venezuela, como eran el PSOE, que estaba en el poder, con su aliado en el poder, Podemos. ¿Qué sucede entonces? Que inicialmente la audiencia emite un dictamen, en el sentido de decir que no había elementos para que fuera extraditado a los Estados Unidos, lo cual es inmediatamente apelado por la Fiscalía Española, y obviamente por la presión de Estados Unidos, de la presión internacional. Finalmente, la audiencia da su visto bueno en el 2020, de lo cual se entera, antes de que la decisión de la audiencia española salga, se entera el señor Carvajal de que va a haber una decisión en su contra, que la audiencia va a permitir su extradición, y entonces se escapa. Y es cuando pasa, pues, a la clandestinidad en España, estamos hablando del año 2020, y después de que emite ese concepto, esa decisión de la audiencia española, pues obviamente el gobierno, el ejecutivo, en pleno de ministros, o sea, con el presidente Sánchez a la cabeza, y todos sus ministros, toman la decisión de que el señor Pollo es extraditable, y por lo tanto, este está en la clandestinidad, y no lo encuentran, es decir, el tipo se desaparece, lo cual obviamente tiene todos los elementos de incredibilidad, de que en España puede una persona ocultarse, y no la quieran encontrar, porque ahí se deriva, en que el régimen español, como digo, debe estar muy preocupado por lo que Carvajal pueda decir con relación a sus relaciones con Podemos, y con el mismo Rodríguez Zapatero, pudiera estar oculto sin que nadie lo capturara. Finalmente, lo que sucede es que lo capturan, la captura reciente, sobre lo cual también hay una explicación, son dos explicaciones. Una, que el señor ministro del Interior de España, Grande Marlaska, está pasando por una situación supremamente complicada y supremamente difícil, lo cual pone en peligro su estabilidad en el cargo, y por lo tanto, toma la decisión de finalmente, sabiendo dónde estaba, poder capturar, para extraditar a los Estados Unidos, al señor Carvajal. Y del otro lado, que todos lo sabemos, las relaciones entre la administración Biden y el gobierno de España, pues han sido supremamente malas, y Sánchez está en plan de congraciarse con los Estados Unidos, y como está en plan de congraciarse con los Estados Unidos, también permitió el que capturaran al señor Carvajal. Obviamente que hay toda clase de pruebas en el sentido de que siempre se supo dónde estaba Carvajal. La DEA le informó a las autoridades españolas desde hace mucho tiempo dónde estaba Carvajal, que estaba en Madrid, dónde se escondía, dónde lo podían ir a capturar. Nunca se produjo eso, por las razones que estamos anotando. Finalmente lo capturan, y ya, con el visto bueno desde el año pasado, de que tanto la Asamblea Nacional, perdón, la Audiencia Nacional Española, como el Ejecutivo Español, habían tomado la determinación de que se debía extraditar, y lo iban a extraditar apenas lo capturaran, pues obviamente, en este momento, cuando ya lo van a realizar, sale un elemento nuevo, y es que se dice que desde el año 2019, cuando el señor Carvajal llegó a España, había presentado una solicitud de protección internacional o de asilo, y que esa solicitud no había sido debidamente contestada, y al no ser debidamente contestada, estaba pendiente, y mientras está pendiente, pues no se puede proceder a la extradición de Carvajal a los Estados Unidos, y la Audiencia, para informarse de en qué estado estaba esa situación, que es totalmente, pues no nueva, pero la sacan por primera vez como argumento para evitar la extradición, entonces la Audiencia suspende temporalmente el procedimiento que ya estaba en movimiento, porque aquí hay que aclarar que estamos en la etapa simplemente de ejecución de una decisión tomada, hace más de un año, tanto por la Audiencia, como por el Ejecutivo Español, de que el señor es extraditable y está simplemente procediendo, primero a buscarlo, a ver dónde lo encuentran, encontrado, pues proceden a la extradición. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en España hay un problema que tienen que resolver de una sola manera, cuando ya la Audiencia ha dado su visto bueno, y en segundo lugar, el gobierno de España, todos sus ministros, incluyendo el ministro del Interior, que es el que responde a definir sobre las solicitudes de asilo, toman la decisión de hacerlo, es porque los elementos que hubieran permitido otorgar un asilo, como los que anotábamos, estuvieran atentando contra sus derechos humanos, estuvieran en peligro de su vida, hubiera persecución política, pues no se dan. Mal podría en este momento el gobierno español decir que sí acepta el asilo, cuando ya el mismo gobierno, en cabeza del presidente y del ministro correspondiente, habían autorizado el asilo, y por lo tanto se supone que todos los elementos necesarios para poderlo extraditar se dan, y a contrario censo, que los elementos que se hubieran podido dar para concederle el asilo, pues no se dan. Entonces yo lo que creo es que esta es una situación que se tiene que resolver muy rápidamente, y el señor Carvajal va a parar a los Estados Unidos con absoluta seguridad. En donde cantará la tabla completa, doctor Eslesinger, con los muy buenos días, pues interesantísimo análisis, y es que mire lo que ha dicho el pollo Carvajal, dice, si caigo, no caeré solo, caerán varios países, con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré una cerilla desde mi avión para que arda. Así que anticipa que se van a destapar muchas cositas de muchos países, entre ellos seguramente de España y por supuesto de Colombia, en donde le pregunto, ¿habrá más de uno temblando o me equivoco? Era a lo que yo me refería al principio, obviamente que todas las lucubraciones que se hacen con respecto a la importancia de que estos tipos canten con relación a Maduro y al régimen de Venezuela, eso es de segundo nivel, eso no tiene importancia, de pronto ni siquiera le pasa nada a Maduro, porque ya hemos visto que Maduro es prácticamente de teflón, todas las cosas que han sucedido, pues ahí se mantiene el poder, además a nosotros, pues esa es una importancia de segundo nivel. Lo importante es que este señor, que ya estuvo vinculado desde... Acuérdense que, como decíamos, en el año 2008 ya estaba dentro de la lista, dentro de la lista de tráfico de armas y de narcotráfico, que obviamente estaban relacionados con Colombia, y no solamente estaban relacionados con Colombia, sino particularmente con las FARC, con el ELN, con todos los grupos subversivos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para nosotros lo fundamental, y es lo que le tenemos que pedir a los Estados Unidos, si bien se trata de un caso interno de los Estados Unidos, tema de narcotráfico, tráfico de armas, tiene que quedar muy claro cuáles fueron las repercusiones, y quiénes eran los socios, y quiénes estuvieron vinculados al señor Carvajal, y qué es lo que se llama el señor Carvajal con respecto a las relaciones entre el régimen chavista y muchos de los colombianos que han estado cerca al régimen chavista, y que obviamente han participado en el narcotráfico y en el tráfico de armas. Y quisiera hacer una observación, si me lo permiten, con respecto a lo que mi amigo Usuga estaba comentando. Miren, el tema de los espías no es de ahora. Desde hace muchos años, estaba vivo Chávez, hace mucho tiempo, de personal de los consulados y de la embajada venezolana en Colombia, tenían personal cubano, que lo que estaban haciendo era las funciones que hacen los cubanos, no solo de espionaje, sino de actuar y interrelacionarse con los grupos subversivos en Colombia. ¿Por qué lo hacían así? Porque resulta que al igual que Colombia tiene una gran representación en Venezuela, muchos consulados, en Colombia también hay muchos consulados de Venezuela. Y ya desde esa época se sabía que parte del personal que había en esos consulados y en la embajada eran cubanos que llegaban como venezolanos y aquí actuaban tranquilamente. Entonces eso, descubrir ahorita espías, sí, estamos descubriendo espías y seguramente estarán por el flujo de gente que ha venido hacia Colombia. Pero la presencia de Cuba y la presencia del flujonaje de Venezuela en Colombia ha sido desde hace mucho tiempo y nunca se hizo absolutamente nada. Acreditaban a los cubanos dentro del personal consular o dentro del personal de la embajada y a través de ellos pues hacían su labor en Colombia desde hace muchos años. Entonces eso es algo que nosotros debemos saber y debemos tener en cuenta tanto desde el punto de vista de la posición de Cuba como de la posición de Venezuela.